Hola, mi nombre es Cecilia. Soy de Aguascalientes, pero vivo en la Ciudad de México. En esta ocasión, les comparto uno de los tantos relatos que tienen acontecimiento en la Alcaldía Coyoacán, ya que su suelo ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos desde la época prehispánica hasta la actualidad. Previo al relato que les compartiré, les cuento que en Coyoacán se encuentra la casa donde vivió Doña Marina, quien antes de la conquista tenía por nombre Malinali o Malitzin, mejor conocida como la Malinche. La casa está ubicada entre las calles de Higueras y Vallarta, frente a la Capilla de La Conchita, siendo esta capilla un imán de sucesos que no pertenece en este mundo. Bajo la capilla, se encuentran las ruinas de lo que fuese un adoratorio prehispánico, y sobre el mismo, construyeron la Capilla de La Conchita. La capilla se encuentra en medio de un jardín, y en el atrio, se encuentra una cruz de piedra, donde la gente cuenta que, en donde está esta cruz, por las noches, ven a una mujer de pelo negro, vestida de blanco, lamentándose. Dicen que es el alma de la Malinche, a lo que otros la relacionan con la Llorona. Ahora, doy paso al relato que dio pie a este video, que se titula, La Mujer del Pozo. En las calles que hoy conforman el entronque de la calle Aurora y Moctezuma, se encuentra una fuente que hace siglos era un pozo, que abastecía de agua la villa Coyoacán, a principios del siglo XX. Adjunta un par de fotografías de la fuente, quien será la protagonista de este relato. En el año 1960, llegó una familia a habitar una casa cercana. Ellos acostumbraban a salir continuamente los fines de semana, a lugares alejados, a viajes o fiestas, por lo que regresaban a su hogar, ya entrada la madrugada. Una noche cerca del pozo, se descompuso su auto a eso de las tres de la madrugada, mientras esperaban la llegada de un mecánico dentro del carro. El señor, quien se llamaba Joaquín, hacía comentarios a su esposa Marta. A Joaquín le pareció extraño, porque una espesa neblina, lo rodeó. Por un momento, ya no podía ver nada. Al hablarle a su esposa, ella no le oía. Estaba completamente dormida. En ese momento y de la nada, una figura salió de la fuente. Levitó sobre la misma, y de repente avanzó hacia donde estaban ellos. El ser se detuvo junto al auto, ante la mirada de terror y de asombro del señor, quien despertó a la mujer. Los dos se quedaron en shock, pues no daban crédito a lo que sus ojos veían. Él no podía gritar. Se quedó temblando ante el avance de aquella entidad, que no tocaba el suelo. Simplemente levitaba. Alcanzó a observar sus ropas largas, muy antiguas y de color morado. Y donde debía tener los ojos, las cuencas estaban alargadas y vacías. Solo atinó a identificar que era una mujer. ¿Qué es eso, Joaquín? Decía ella. ¿Puedes creerlo? La aparición se alejó de ellos y daba vueltas al pozo. Después se paró encima de éste, y enseguida desapareció en su interior. A Joaquín le volvió el alma al cuerpo, mientras su esposa atitiritaba de frío y terror. En eso llegó el mecánico, y ambos respiraron aliviados. Aterrorizados y pálidos, le contaron al técnico lo que acababa de suceder. La mujer calmaba al esposo, y entonces corrió a su casa para traerle un pedazo de pan y café. De esta forma, recobró un poco la calma. ¿Pero quién era esta persona? De la que después se enteraron, era la mujer del pozo. Todo comenzó siglos atrás. Entre habitantes de ese mismo lugar, por el año 1918. En una casa, a una calle del pozo vivía una mujer llamada Luisa, la cual tenía dos hijas. Siendo una muy bella, la pequeña de nombre amada, y la otra hermana, la mayor, se llamaba Imelda. La viuda contaba con una pequeña pensión, y con varias entradas que rentaba algunas viviendas. Aun cuando tenía todo para ser feliz, siempre había tenido que lidiar con el difícil carácter de su hija mayor, Imelda. Ella siempre buscaba problemas, y parecía envidiar a su hermana menor, porque ésta la superaba en belleza y simpatía. Y sucedió, que un día, llegó a su casa un joven bastante agraciado, a ver los cuartos que alquilaban. El caballero, dijo llamarse Juan Pablo, y venía a la capital procedente de provincia, a hacer fortuna. Contaba además con una plaza en la oficina de correos. Así fue que al ver las habitaciones, comentó que necesitaba pensarlo. No acababan por gustarle. Pero en eso, al entrar amada a la habitación para hablar con su mamá, el joven enseguida cambió de opinión, y de inmediato, dijo que se quedaba con el pequeño apartamento. Con el fin de hacerse de más recursos, la señora Luisa, les ofrecía a los inquilinos lavarles la ropa, y además, prepararles el desayuno y la cena. Una noche, en que Juan Pablo fue a cenar al comedor, Imelda enseguida se planteó la posibilidad de conquistarlo, simplemente por envidia, al ver que amada y el joven inquilino se atraían. Cuando estaban solas, comentó a su hermanita que Juan Pablo le había gustado mucho, y haría el intento de hacerlo su novio. Amada, que ya conocía el carácter de su hermana, no lo discutió. Sin embargo, el destino decía lo contrario. Por las mañanas, cuando amada se iba a la escuela, se encontraba al joven empleado en el mismo camino. Por culpa de la hermana lo evitaba, y por consecuencia, al ver cómo le rehuía, consiguió llamar más la atención de Juan Pablo. Pasaron las semanas, y por las noches Imelda, por más que trataba de atraer al hombre, no lo conseguía. Este francamente no le correspondía. Un día, amada salió temprano de clases, y Juan Pablo terminó muy rápido de repartir los paquetes postales, y al ir caminando cerca del jardín central de Coyoacán, se encontró amada, sentada en una banca, leyendo un libro. Comenzaron a charlar, y resultó que a ambos les apasionaba la poesía. En ese momento, Juan Pablo hizo gala, y le recitó sendos poemas de amor a la guapa jovencita. Ella le agradeció, pero le pidió que llegaran separados a la casa, cuando él la invitó a regresar juntos. Así acordaron en ese momento futuras citas. Se verían cada viernes en esa banca, y por las noches, habrían de fingir delante de todos, en especial de las dos damas. Por eso Luisa y su hija mayor desconocían la relación. Cada día Imelda seguía intentando seducir al provinciano. Cambiaba sus vestidos, su peinado, le preparaba guisados especiales, y nunca pudo sacar de él más que un sentido gracias. Hasta que un día en la cena, y delante de todos los inquilinos, Juan Pablo anunció a los presentes que amaba a Amada, y le pidió matrimonio. El momento fue conmovedor, y cuando ella aceptó, solicitaron el permiso de Luisa, quien abrió dos sidras para celebrar. Cuando todos se retiraron a sus viviendas, Imelda comenzó a pelear con su hermana, y le llamó malvada, pues le había quitado a su amor. Pero esta vez, Amada se defendió al ubicarla de que el hombre jamás la había pretendido, y no era nada. La madre calmó a Imelda, y llenándola de razones, la serenó. Así que un día, cuando Amada no estaba, Imelda hizo firmar unos papeles a su mamá, los cuales eran nada más y nada menos, la propiedad de la casa, sólo para ella. Doña Luisa era fuerte, y jamás imaginó que un día, pudiera llegar a faltar. Y con tal de que Imelda se resignara, ya que no había encontrado un marido, le firmó, con tal de tranquilizarla. Los jóvenes enamorados se casaron, y tomaron el departamento de enfrente de la casa, el más grande e iluminado. Allí vivieron muy felices, y al poco tiempo, para colmar su alegría, tuvieron un hijo, junto al pozo, donde todos los vecinos iban por agua, precisamente allí. Cada día, Imelda esperaba a su cuñado, y le detenía para platicar por algunos momentos, le regalaba frutas, y hasta un día, le regaló una camisa que había bordado con sus propias manos. Él, simplemente por ser amable, le respondía, pero se apresuraba a irse a casa. Entonces, sucedió que la epidemia de gripe española, de principios del siglo XX, alcanzó a doña Luisa, y la enfermó gravemente. El doctor le pidió a Amada y a su esposo, que no llevaran al pequeño Juanito a la casa de su abuelita, porque se podría contagiar de ese virus tremendo, el cual estaba haciendo terribles estragos entre la población. Al mismo tiempo, Imelda, con mucha dificultad, controlaba la envidia que la familia de su hermana le producía. Un día, cuando Amada salió a comprar el mandado, la perversa Imelda tomó de su cunita al bebé, y lo llevó al lado de su abuela. Luisa le reprochó, aún estando muy delicada, con alta fiebre, y se negó a tocarlo. Le reclamó a su hija. No creía que tuviera tan mal corazón, y muy enferma. Le rogaba que se llevara al pequeño de inmediato. La malvada lo alejó, pero antes, le dio de beber del mismo jarro, donde daba sus medicinas a doña Luisa, con el agua que ella misma traía del pozo. En ese momento, se fue al patio con el bebé en brazos. Minutos después, llegó Amada, quien ignoraba lo ocurrido, y le dio mucho gusto ver a su hermana cargando a Juanito, algo que no era muy común. Imelda lo dejó en brazos de Amada y se fue. A los pocos días, doña Luisa falleció, e irremediablemente a la semana. El pequeño niño comenzó con la mortal fiebre. No duró ni seis días, y también perdió la vida. Para colmo de males, contagió a su mamá Amada, quien batalló por tres meses contra la gripe española, pero pudo superarla. Sin embargo, quedó muy delicada de sus pulmones, tanto que el doctor le pidió a Juan Pablo que la cuidara al extremo, además de no abrazarla porque podría fallecer. Pasó solo una semana, Imelda entró a hablar con su hermana y su cuñado, de forma despota. Les comunicó que necesitaba la vivienda, pues ahora era la única dueña. Burlona añadió que había esperado que Amada estuviera mejor para que recogieran sus pertenencias y se marcharan. Amada le suplicó entre lágrimas que no los echara, pero no hizo caso a sus ruegos. Sin embargo, a Juan Pablo le ganó el orgullo y cortante, respondió que contara con sus ausencias, pues se irían muy pronto. Imelda volvió a casa y fue al pozo. Tomó dos cubetas, se regresó a lavar un traste y se retiró a dormir, pero en el sueño escuchó la voz de su madre enojada, quien le advertía que le iba a ir muy caro y que iba a pagar por todas sus maldades. Imelda despertó sudando y después de dejar sufrir a su hermana y a su cuñado unos días, al mes, acudió a casa de ellos y les dijo que les dejaría vivir en los dos cuartos del fondo, aunque eran los más antiguos y helados. Según ella, les dio las habitaciones de muy buena y generosa gana. Amada se sentía tan mal que hasta besó la mano de su hermana y ésta, al salir, se limpió con desprecio, pues pensó que podría contagiarla de alguna enfermedad. La pareja, muy tristes, ya sin su bebé, se cambió. Todos los vecinos pensaron, ante el cambio de planes de Imelda, que ella no soportaba la idea de no ver más a su cuñado, de quien seguía profundamente enamorada. De nuevo sentada en el pozo, esperaba verlo regresar. Le ofrecía frutas de las mejores y guisados que le preparaba junto a su gran cocinera. Juan Pablo le explicaba que no podía aceptarlos, pero ella le insistía y le decía que se los llevara a su hermanita, a quien ni siquiera iba a ver en todo el día. Amada, teniendo que cumplir con sus deberes y estando muy enferma, a pesar de que su hermana contaba con dinero y con dos lavanderas, no les permitía ayudarla. Un día, después de lavar la ropa con agua muy fría, cayó de nuevo enferma, aunado a la tristeza de haber visto morir a su hijito en brazos. Esto la debilitó de tal manera que, finalmente, perdió la vida en uno de sus tantos ataques de tos. Muy elegante y con un vestido negro de seda, Imelda acompañó del brazo al viudo a depositar el cuerpo de su amada esposa en su última morada, en San Ángel. Pasados unos días, Imelda comenzó a invitar a su cuñado a cenar, o le mandaba de la mejor comida, frutas y viandas de las que jamás convidó a su hermana, por lo que este un día la sentenció, al verla esperándolo en el pozo. Aunque me cubras con un camión de oro, Imelda, nunca te voy a corresponder, mi corazón siempre parecerá de mi hermosa amada, dijo Juan Pablo mirando al cielo. Sin desalentarse ni un momento, Imelda pensó que, pasado un tiempo, él terminaría por ceder a sus deseos, pero no fue así. Al contrario, uno de sus ayudantes le llegó con la noticia de que Juan Pablo se consolaba de su viudez con una compañera de trabajo, a estas alturas Imelda, y había alcanzado a juntar una buena fortuna. En su locura creía que se casaría con el objeto de sus deseos, pero al contrario, un día su cuñado simplemente no volvió. Se decía en el rumbo que se había mudado con su nueva mujer, y temeroso de la reacción de su cuñada. Conociendo la obsesión que tenía por él, ni siquiera le avisó. Tan intempestiva decisión tuvo consecuencias que afectaron profundamente a la solterona. Los primeros días, lloró hasta el amanecer. De hecho, cuando su fiel sirvienta le comentó, uh, ese de seguro no vuelve. En respuesta lanzó un grito desgarrador, y se desmayó. Así que cada día, al anochecer se veía a Imelda muy arreglada, sentada en el pozo, esperando a ver si llegaba el hombre que siempre había amado. Pero él nunca volvió, al parecer ni siquiera a la tumba de amada. Los años pasaron, encanecida y sola. Imelda siguió con la misma rutina. Por la mañana atendía algunos asuntos de su casa, pero cada día a la misma hora, iba a esperar a Juan Pablo sentada a la orilla del pozo. Un día, uno de los niños de la vecindad se enfermó de tuberculosis. Así que Imelda, enseguida corrió a informar a sus padres que tenían que abandonar la casa, mudarse. No los quería ver más por allí, por temor a que la contagiaran. Pero al regresar a su casa, sin poner cuidado, tomó agua de un vaso que estaba en la mesa porque se confundió. Era el de su leal sirvienta, Chona, quien ya había sido contagiada del mortal virus, que en ese tiempo era incurable, por lo que con terror, esperó la peor de sus suertes. Pocos días después, en un día de muertos, todos los vecinos fueron al jardín central de Coyoacán, a la verbena y a otros panteones, a fin de atender los festejos de sus fallecidos. Imelda, con un débil caminar, agotada de tanto toser y muy enferma, se acercó y se sentó a la orilla del pozo. Mientras estaba sentada, vio venir una silueta con largos vestidos, pero al tenerla muy cerca, descubrió, presa del pánico, que era la figura de la muerte, toda vestida de negro, de capuchón y con su os al hombro. Imelda, aterrorizada al ver esa imagen, cayó al fondo del pozo, que a esa fecha ya estaba muy seco. Falleció ahí, abandonada, pues un mortal golpe en la cabeza, le quitó la vida. Desde entonces, en varias ocasiones, se ve su alma salir del pozo, rodeándolo y levitándolo cerca, para más tarde seguir caminando, y penando por esas mismas calles su desamor. Años después, por el año de 1940, se suscitó la más famosa aparición de la mujer del pozo, pues en todo Coyoacán y colonias cercanas, la gente se enteró del suceso a todo detalle, a través de varios periódicos y folletines. Fue un hecho muy conocido, ya que en el 2018, los descendientes de una de los testigos presenciales, relató lo acontecido. Un grupo de jovencitas que asistían a un colegio cercano, escaparon después de sus clases, y se fueron a pasear al centro de Coyoacán y Santa Catarina. Eran Margarita, Estela, Patricia y Fanny. La pasaron paseando, conversando y comiendo unos deliciosos buñuelos. Más tarde alimentaron a las ardillas y después, decidieron entrar al cine, el cual, en aquel entonces se encontraba en el centro del Jardín Hidalgo, en donde hoy se sitúa una famosa tienda, cerca de Los Arcos, por lo que salieron ya pasadas las once, porque no conformes con su escapada matutina, habían decidido ver la película dos veces, disfrutando de la permanencia voluntaria. De regreso a sus casas, pasaron cerca del pozo, en Moctezuma y Aurora. Se detuvieron un momento sobre la calle Aurora, cuando de repente, vieron emerger una sombra. Un ser espectral desde el fondo del pozo, con el rostro deformado, con enormes cavidades en donde tenían que estar los ojos, era traslúcida y levitaba. ¡Ay no! ¡Auxilio! Gritaron las cuatro y se mataron, pero la aparición, que tenía una vestimenta de color morado, simplemente levitaba cerca del pozo, y se mecía, a pesar de que no había viento alguno. La vieron rodearlo por breves momentos, y después alejarse y desaparecer. Las chicas salieron despavoridas, y llegaron a la casa de la que vivía más cerca, a sólo dos calles, en Artes, contaron a sus padres sobre aquella terrible visión. Ellos no se sorprendieron, no eran las primeras en verla. Varias personas ya habían visto a la mujer del pozo, sentada o levitando, y aterrorizando a los que tenían la mala suerte de pasar alguna noche por ese lugar. De seguro es el alma en pena de Imelda, aquel ser malvado, quien apropiadamente fue llamada por el rumbo como... la mujer del pozo. Si viven en la Ciudad de México, la han visitado o están por visitarla, quisiera cerrar mi relato recomendándoles que vayan a Coyoacán y caminen entre sus calles. Tal vez puedan encontrarse con alguna entidad que allí habita, o bien, encontrarse con el alma en pena de esta tétrica aparición. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor pulsa el botón de gracias, ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Y por favor mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los... Relatos Extraordinarios.